4 datos útiles de Valorant parte 2 Una cegadora te cega más si estás cerca que si estás lejos En pantalla estarán viendo la diferencia y como pueden ver la que explota más cerca te cega por mucho más tiempo En Icebox el bajarte de aquí de pantallas corriendo no te hace daño Este solo te hace daño si saltas como puedes ver Pero aunque corras aquí hacia el suelo no te va a hacer nada de daño Esto porque lo cambiaron, no crean que siempre fue así Si solo usas el updraft de Jet o si saltas y luego lo usas llegas más bajo Que si presionas el botón de saltar y de la habilidad al mismo tiempo Y yo sé que ya lo había dicho pero lo que nos los había dicho es que pueden bindear esa habilidad Y el de saltar a un botón exclusivo Y así ya solo presionarían ese botón y llegarían lo más alto posible Y ya por último si te gusta mucho la mira de tu amigo puedes escribir tan solo en el chat Slash CC y esta se va a copiar